Hola, soy Ibai Gómez, jugador del Deportivo Alaves, y este es mi jugador perfecto. Hombre, yo creo que en esas características el mejor es David Beckham. Creo que todo el mundo lo elegiría. Mira, he tenido la suerte de compartir mi historia con él y creo que sin ninguna duda es Ari Chaduriza. Sería difícil elegir uno. Tengo ahí tres que creo que están por encima, que son Xavi, Iniesta y Zidane. Yo creo que son los tres que ven el fútbol por delante del resto. Esta es complicada, ¿eh? Esta es complicada porque, claro, una cosa es que compartas el vestuario y otra cosa es... Hombre, en el vestuario lo que he compartido hasta ahora con Miquel Valenciaga es un jugador muy gracioso. Y ahora desde que llevo aquí cuatro días, Alexis también es muy gracioso. Yo tengo un recuerdo de no parar de correr, por ejemplo, Makelele en el Real Madrid. Era una barbaridad. Pero muy, muy fuerte a Bale. 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 de que le ve bien prácticamente. Pues aquí tengo uno con el que he compartido sobre, que es Carlos Gurpegui. De los cercanos no he visto a nadie que está tan profesional. Y luego, pues de lo que se ve, pero no conozco a Cristian Rolando, yo creo que a nivel profesional será de lo máximo.